Si, 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 si Dime si te veo, me mata el deseo Tú me amas y luego me dejas con ganas de verte de nuevo Dime si te veo, me mata el deseo Me muero de ganas por verte de nuevo Dime si te veo, me mata el deseo Me muero de ganas de verte de nuevo Como darle un flashback en la puerta de atrás Un feeling de cuerpo y pala para tu tic tac Se me quedó en los labios linda y rojo de Mac Mientras te rompí el aro como el Alec el Chay Ninguno va, rellenante ese espacio Cuando te agarraba el pelo lazo Quien va invitarle esa sensación Nadie cambia un role por un Casio Dime si te escapas pa' volverte a ver Y si te vuelvo a tener en tu cama Vuelve a llover baby Dime si te veo, me mata el deseo Tú me amas y luego me dejas con ganas de verte de nuevo Dime si te veo, me mata el deseo Me muero de ganas de verte de nuevo Dime si te veo, me mata el deseo Me muero de ganas de verte de nuevo Dime que es lo que yo tengo que hacer pa' verte Que tengo yo que hacer pa' besar tu boca de nuevo Y luego tú te vas y me dejas así Con tantas ganas de ti Se fue cediendo de esos besos que nos damos Quiero verte de nuevo Dime si te veo, me mata el deseo Dime si te veo, me mata el deseo Sigue solo Baila, 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 baila